Amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarles desde la casa del Al-Hilal en el King Fog Stadium con el matador Marito Kempes. Les acompaña Fernando Paloma. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Se pueden abrir posibilidades acá. Bueno, tiro. Ahí termina la jugada, parece. Bono. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Se ha lucido con ese bloqueo. Esto termina en saque de Erco y nada más. Neves. Este Sergui. ¿Qué le pasó? No lo pueden parar. Ahí la tiene y es claro. Ahí está. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá, Fernando, este sí que no tuvo piedad ninguna contra con su rival, ¿eh? El arquero la vio pasar porque ese apelete iba a una velocidad impresionante. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Busquets. Y ahí le llega la ayuda. Y ahí le llega la ayuda. Este puede ser el empate. Buena respuesta de los guantes. Preciso, Jordi Alba con el cintro. Preciso, Jordi Alba con el cintro. Esta vez no pasa nada. Jordi Alba. Manda el cintro. Y el arquero llega primero para despejar. Logra recuperar muy bien el balón. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Una actuación esperanzadora. Está jugando bien y demostrando ser importante para el equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. ¡Vamos! Tiene opción de pase. Ocasión del empate. Tremenda batajada de mano. Ando en centro. Y la jugada que ahí termina. Luis Suárez. Sergio Busquets recibe. ¡Gran chance para notar! Salve esa pelota pero sigue el peligro. A ver si lo empatan desde el córner. Parece que se han decidido por un cambio. ¡Granza! Pelota que va a dar ya con ganas. ¡Ahí está! ¡Y se empató todo! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y Suárez que ejecuta de un cabellazo impecable. Y el arquero que le saca la foto cuando la pelota está entrando. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Siga, siga, dice el árbitro! ¡Este no lo pueden parar o qué! ¡Desde ahí no falla! ¡Ahí está! ¡Y con el torre todo en el camino de la victoria! ¡Ahí está! Esto sí que desconcierta a cualquiera. ¡Qué determinación para que esa pelota termine en gol! ¡Y este gol le está dando seguramente más drama este partido! ¡Se puede generar la jugada que empate el partido! ¡Se puede generar el empate! ¡Impresionante lo que acaba de salvar! ¡Peligrosísimo tiro libre! ¡Peligrosísimo tiro libre! ¡Peligrosísimo tiro libre! ¡Este tiro libre quería ser de las suyas! ¡En el fondo viene el arquero! ¡Fue una muralla! Puede que sea en este tiro de esquina que venga el gol del empate. ¡Ahí va a meter el córner! ¡Coulibaly que despeja la pelota! ¡Y ahí está! ¡Lo hacemos de nuevo desde la esquina! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡No le dejaron un cabezazo tranquilo! ¡Bien ahí la defensa se lució! ¡Han adicionado tres minutos más al juego! Rubén Neves ¡Ahí lo deja seguir al árbitro! Acá ya no hay ley de ventaja que valga y tiró libre nomás Final del partido se termina todo acá Y los visitantes a regresar a casa con las manos vacías Y la verdad que es un trago amargo para el equipo Yo creo que el técnico ya estará pensando cómo corregir esos pequeños errores Pero la verdad estuvieron muy santistas de conseguir un empate No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Y bueno señores ¿Cómo no va a estar contento? Si su gol permite que el equipo sume de a tres ¡Suscríbete al canal!